Mi nombre es Rosa María, tengo cuatro años y medio aquí en Brasil, dos años en Roraima y dos años y medio aquí en Río de Janeiro. Cuando viví en Venezuela fue muy triste porque no conseguía empleo, no conseguía para comer. Yo tengo un hijo que tenía siete años y estaba muy flaco, desnutrido y entonces no tenía que darle de comida y entonces tuve la idea de venirme para Brasil caminando, caminando. Al pasar la frontera fue un cambio maravilloso. Los militares que estaban allá enseguida me atendieron muy bien, nos vacunaron, nos dieron el permiso para entrar. Nos metieron en un refugio que se llama BB8 en Pacaraima. Ahí nos dieron comida, ropa, me sacaron los papeles de Brasil, los documentos, mi CPF para mí, para mi hijo, mi protocolo. Y de ahí no tenía pasaje para Aguavista. Ellos también me pagaron un pasaje para Aguavista, llegué a Aguavista. Ahí sí vi un poquito fuerte porque llegué sola con mi hijo, no conocía, pasé en muchas necesidades, dormía en la arruga, no tenía para comer, lavaba en el río, esas cosas. Pero después conocía a los abrigos, conocí a la gente y entonces después ellos me preguntaron que si yo quería salir, salir de Aguavista, que si yo quería ir para otro estado con un empleo. Yo dije que sí. Nunca me había montado en un avión tampoco, primera vez. Y nos llegó el día del viaje y me trajeron, me llevaron al abrigo, al de Asiufanti. Ahí fue como mi segunda casa. Ahí llegué, me atendieron muy bien, nos acogieron de mil maravillas, me consiguieron un empleo. Mi hijo le consiguieron un cupo aquí en Río para la escuela. Empezamos ganando 500 reais de Pantainer, solo tres días a la semana. Y la chef falou que era transitorio, que solamente había que poner interés en el trabajo. Hubieron varias personas que no iba a poder porque yo no hablaba portugués, que no iba a aguantar el trabajo, pero aquí estoy. Si aguanté, hice cursos, mismo en la empresa, de capacición de recursos humanos hice cursos, tengo mi diploma. Y no, ya no soy Pantainer. Yo trabajo todos los días. Yo soy sola con mi hijo. Yo cuido mi empleo porque mi trabajo es mi forma de vivir, tener mi empleo para sacar a mi hijo a la playa, al parque, al cinema. De mi mismo sudor que yo saco a mi hijo. Y doy consejos a otras venezolanas que no tienen empleo, las aconsejo que sí, si se puede. Si yo estoy vieja y pude, ellas también pueden. Y hace dos años y medio todavía estoy trabajando ahí. Y superándome. Me siento aquí muy bendecida, muy agradecida. Mi hijo te da la escuela. Mi hijo habla portugués perfecto. Como que si fuese un brasileño. A veces yo le digo que conmigo él tiene que hablar español. Que no se le olvide. Somos venezolanos. Yo siento una alegria inmensa de que sí pude. Y así como yo, podemos muchas.